Good morning, everybody. This is the second part with second A, 22 October 2021. Everybody sit down, please. Siéntese. Espero que con esas canciones que le puse ya se haya relajado. Igual usted viene de la hora del recreo. Renata y Dylan, siéntese, por favor. Sit down. Sit down very well, quickly. Ok. A ver, chicos, para esta segunda hora yo les había pedido a ustedes, vamos a sacar el cuaderno de inglés 2 donde dibujamos los vegetales, ¿ya? Donde dibujamos los vegetales, vamos a sacar English number 2 y vamos a, escúchame bien lo que vamos a hacer. En toda la hoja de manera horizontal, luego de lo que dibujó, luego lo que dibujó los vegetales, vamos a dibujar lo siguiente. Del cuaderno tipo libretita, libretita, vamos a hacer un platito, vamos a hacer un círculo grande como un plato. Le voy a demostrar aquí cómo voy a hacer mi plato, ¿ya? No, 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 no. Primero ya le voy a indicar. ¿Todavía no haga el círculo? A ver, puede utilizar, mire, vamos a hacer un plato en toda la hoja, ¿sí? De manera horizontal, vamos a hacer un platito. Puede utilizar un compásis que todas las hojas que puede usar. En inglés 2, en inglés 2. En la hoja donde hicimos los vegetales. No, en la otra, en la otra hojita, ¿sí? Vamos a dibujar un platito, un plato, ¿ya? Un plato, un plato tendido, ¿ok? Un plato tendido. A dinner plate. A dinner plate. Un plato tendido. Y vamos a poner como título. Yo no sé hacer un plato, yo nomás le puedo hacer un círculo. Claro, hace un círculo, es lo mismo, chicos, ¿ya? Y vamos a poner como título, Healthy Foods, ¿ya? Ahí les espero, por favor. Cuando todos tengan su platito dibujado, me avise. ¿Ya? Puede hacer en un círculo, puede hacer... ¿Puede hacer? Mira. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, déjeme ver. Nashae, listo. Y ya puso el título, Nashae. Ok, vamos a poner Healthy Foods, ok, Healthy Foods. Y vamos a dibujar en toda la hojita, de manera libretita, de modo libretita. Vamos a dibujar un plato, ¿ya? Un dinner plate, un plato tendido, ¿ya? Mire, yo ya tengo dibujado mi... Le doy minutitos para... Muy bien, Tatiana, ¿ya? Más grandecito el plato, ¿ya? Muy bien. Igual como está ahí. Le pone a un lado a Inoa, ¿ok? Ok, ahora, saque... ¿Para cómo está ahí? Sí, muy bien. Ajá, ¿cómo está ahí? Healthy Foods, ¿ya? Ok, quiero ver que trabaje, por favor, Dylan, si down, que se siente. Utilice algo redondo para que pueda hacer su platito. Y ahora sí, saque sus recortes que le había pedido, por favor. Saque sus recortes de comida saludable. Saque sus recortes de comida saludable, ¿ok? Saque sus recortes. Chicos, usted me va diciendo, healthy food es comida saludable y young food es comida chatarra. A ver, ¿será que el tomate de tomato is healthy or is young food? What do you think? ¿El tomate es comida saludable o comida chatarra? Sí, es saludable. Entonces, según mi recorte, yo le recorté al tomate. Voy a pegar dentro de mi plato al tomate, ¿ya? Porque sí es saludable. Healthy food, de tomato, it's healthy food, ¿ok? Nashae, de hamburger, la hamburguesa, ¿será healthy food o young food? No. It's young food. Chatarra. Ajá. Young food. Repita, young food. Young food. Young food. ¿Ok? Young food means comida chatarra. Entonces, a la hamburguesa yo no le voy a pegar aquí. ¿Ok? Vamos. Edgar. Sí, ya pegue, por favor. Por eso, su plato, si no le alcanza en el plato, péguele alrededor. Si sus dibujos son muy grandes, péguele alrededor. ¿Ok? A ver. De chicken. De chicken. ¿Ok? El pollo, Edgar, será saludable. Very good. Entonces, como es esa protein, es una proteína, yo le voy a pegar dentro de mi plato al porro. ¿Ok? De chicken. Yo sé que todos tienen. Sí. Y también pescado. Very good. Also the fish. Y el pescado también es una proteína y es saludable. Very good. ¿Ok? De banana. De banana. Very good. Carrot. Ok. Las zanahorias también son. La soda, ¿será healthy food o young food? Young food. Young food. Yo no tengo pollo en mi foto. Ya, listo, escúcheme. Si no tiene pollo, usted, este es mi plato. Este es el plato de la profe. Usted va a tener diferente porque no va a tener los mismos. ¿No es cierto? No va a tener los mismos que la profe. Va a tener, por ejemplo, en vez del tomate, va a tener un vegetal, puede ser onion, puede ser una cebola. Profe, solo debemos pegar comida saludable. Solo dentro de su plato va a pegar comida saludable. Dentro del plato va a pegar la comida saludable. Ya le voy a decir, ¿ya? Entonces, yo le voy a... ¿Puede ser todo? Ajá. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser, chicos, de mi comida saludable? Banana. Banana. ¿Puede ser una banana? Yo no tengo esos retos. A ver, chicos, es que no me están escuchando. No, este es el plato de la profe. Usted va a hacer sus propias comidas porque tiene diferentes imágenes. Vaya pegando dentro del plato las imágenes que usted tiene. Por ejemplo, si no tiene pollo, tiene una... ¿Puede ser una foto? Pero yo le había pedido, Tatiana, yo le había pedido cinco fotos de comida saludable. ¡Ya terminé! ¡Qué bonito, Cristiano! Mire, you have an apple, you have a tomato, carrot, you have a banana. ¿Ok? Espérenme un ratito. Y me falta uno más. Me falta a mí uno más. Me falta, como comida saludable, me falta yogurt. Yo voy a poner mi comida saludable que es yogurt because it's a milky product. Porque es un producto lácteo. Entonces, yo tengo aquí mis cinco comidas saludables. ¿Ya? Mire, yo tengo aquí mis cinco comidas saludables. I have a tomato. I have a chicken. I have a fish. I have a neck. And I have a chicken. ¿Ok? Este es mi plato. Este es el plato saludable de la profe. Ahora, le voy a dar minutos para que pegue dentro de su plato. Y me va a exponer qué tiene en su plato. ¿Ya? Me va a enseñar su cuadernito y me va a exponer. Dígame. Es que... ¿Ani? Es que me puede enviar más de tarde. Es que están imprimiendo ahorita. Ok. Pero yo le había pedido para... No, eso había que cortar y había que ponerte de cuaderno. No era que imprimir tu musículo. Ajá. Sí. Había que tener en la clase. Le dije que tenga y ayer le hice acuerdito. Pero las frutas, las frutas. Por eso las frutas le había dicho que tenga hoy. Y todos casi tienen. Por favor, si no tienen los dibujos, si no tienen las imágenes impresas o recortadas, dibújene. Ok. Yo le había pedido el día de ayer en clase virtual. Le hice acuerdito. Ok, chicos. Miren. Entonces, usted va a exponer su plato. Una vez que usted exponga su plato, yo voy a exponer ahorita el mío. Luego, cada uno va a exponer su plato saludable. ¿Ya? Me escucha. Good morning, everybody. Ok. My name is Betty. This is my healthy food. Ok. In my healthy food, in my healthy plate, I have tomato, chicken, fish, egg, and yogurt. Voy a exponer mi plato saludable. ¿Cuáles son las cinco cosas que tengo en mi plato saludable? Ok. Si es que usted ya está listo, me avisa, por favor. Le doy tiempito para... We're finished. ¿Quién terminó? ¿Leonel? I've got it. Ok. Y si yo le hice el círculo grande, ¿le puedo pegar más? Claro, Inoa. Ajá. Dígame. ¿Qué? 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 Renata, lo que usted haya sacado puede pegar. No importa que no tenga igual a la profe porque usted hizo sus propios dibujos. ¿Ok? Vamos. Leonel Apolo. Vamos todos a escucharle a Leonel Apolo. Y luego siguen los demás exponiendo sus platos saludables. ¿Ya? Ok, Leonel. Muéstranos tu platito. Show your notebook. Demuéstranos nuestro platito. A ver, en pantalla. ¿Quién fue el que dijo eso? Ok. Entonces, ¿quién terminó? Tú me habías dicho que terminaste. ¿No es cierto? Edgar. Oh, Cristiano. Ok, Cristiano. Vamos con Cristiano, entonces. Ok. Vamos, Cristiano. Enséñanos su platito, por favor, Cristiano. Sí, tienes que pinta. Cristiano. Ok. This is my healthy food. Ok. Yeah, díganos que tienen su platito. Ajá. Apple, banana, orange, car, carro. Carrot. Carrot. Apple. Corn. Corn. Ajá. Orange. Molona. Very good, Cristiano. Ok. Entonces, este sería su Cristiano. Les voy a anotar aquí. Cristiano Díaz. Es su exposition. Adaís. Adaís. Ok. Vamos con Adaís Vallejo. Así mismo, por favor, nos enseña su plato. Sí, Cristiano. Ok. Primero Adaís, luego Sofía. Vamos, Adaís. Good morning. My name is Adaís. Good morning. My name is Adaís. This is my healthy food. This is my healthy food. Ok. ¿Qué tiene en su plato? Describe. Describa. Orange. Orange. Banana. Banana. Broccoli. Broccoli. Ajá. Lettos. Broccoli. Lettos. Lettos. And. And. And what else? And carrot. Carrot. Very good. Very good. Nice. Muy bien. Le falta el título, ¿no? No se olvide. Healthy food. Le falta arriba el título de rojo. Healthy food. Vamos. ¿Quién más terminó, chicos, para yo poderle evaluar? Edgar Velázquez. Edgar. 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 Ya vamos. Todos vamos a exponer, ¿ya? Vamos. Edgar. Edgar. Y luego Sofía le había dicho. Edgar. Good morning. Good morning, Edgar. Ok. Leche. Milk. Ok. Enseñenos tu plato, por favor. Ponle al lado tu platito. Listo. Milk. Ya acabé de dar. Fruits. Fruits. Broccoli. Broccoli. Ok. Sopa. Soup. Sopa. And chicken. Pollo. Chicken. Repeat. Chicken. Very good, Edgar. Ok. Vamos con Sofía, please. Sweetheart. Your presentation. I am present. Ok. My name is Sofía. This is my healthy food. My name is Sofía. This is my healthy food. It's my healthy food. Ok. Descríbeme que tienes, Sofía. ¿Puede poner en la pantalla, Miss? ¿Puede poner en la pantalla, Miss? ¿Puede poner en la pantalla, Miss? Ok. Un ratito. Pineapple. Pineapple. Ok. Banana. Banana. Very good, Sofía. Thank you so much. Ok. ¿Quién más nos va a exponer? ¿Qué material es? Sí. ¿Quién más? Sí. Yo. Esas. No, profe. Ok. Vamos, vamos, vamos. Esas. Ok. Vamos con... Vamos en orden, ¿ya? Nasha, ¿eh? Vamos. Todos van a exponer. Así que, chicos, no problem. ¿Ya? Tenga listo su plazo. Hola, mi nombre es Nashae Kille. Hola. Carrot. Carrot. Apple. Tomato. Meal. Banana. Beber. Flavich. Ok. Very good. You have more than five. Very good. Thank you so much. Ok. Thank you, Nashae. Eso es profe. Ok. Let's go with... I think it's profe. Ok. Ok. Vamos con... Vamos en orden, chicos. Todos van a exponer, ¿ok? Vamos con Paula Almanzar. Paulita, you. Amuéstrenos su plato. Ok. Good morning. My name is Paula. Good morning. My name is Paula. Broccoli. Broccoli. Banana. Ajá. Apple. Apple. Carrot. Carrot. Ok. You have meat. Carne. Repita. Meat. Ajá. Chicken. Chicken. Very good, Paula. Vamos con Mario. Mario. You, please. Thank you. Ok. You. Good morning. Good morning. My name is Mario. I am present. Ok. ¿Qué tiene en su platito? Describamos. Banana. Banana. Naranja. Orange. 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 Graves. Bread. What is that? The strawberry. Strawberry. Shark. Fish. Fish. Pig. Pig. Flute. Ok. Very good. Thank you, Mario. Ok. Vamos con, vamos con, déjeme ver acá, con Paula, Camila, Paula, Camila, Pila, Juan. Ok, Paulita. Ok, good morning. My name is Paula. Good morning. My name is Paula. Ok, descríbame su plato, por favor. ¿Qué tiene en su plato? Ok. Very good. Cherry. Cherry. Apple. 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 Uh-huh. Potato. Potato. Ok. Fish. Fish. And shrimp. Y camarones. Is shrimp? Shrimp. Ok. Dilan armas, please. Armas, Dilan. Armas. Good morning. Is, my name is Dilan Armas. Ok. A is for food. Ok. Ok, muéstrame su platito. Ok. Descríbame qué es lo que hay en su platito. Ok. Cheese. Cheese. Eggs. Eggs. Letty. Eggs. Yogurt. Yogurt. Perfect. Perfect. Ok. Vamos con. Sí. También puedo dibujar. Yes. Lionel Apollo, please. You. Lionel Apollo. Good morning. My name is Lionel. Good morning. My name is Lionel. Ok. My name is milk. Milk. Sandwich. Sandwich. Ok. Sandwich. Batido. Meal shake. Ok. Pan. Bread. Fruit. Fruits. Very good. Thank you. Ok. Salad. Salad. Camila. Coyaguazo. You, please. Camila. Present. Ok. Your presentation, please. Good morning. My name is Camila. Good morning. My name is Camila. Tomato. Meal. Fish. Enséñeme su platito, por favor. Meal. Fish. Tomato. Tomato. Fish. Ajá. Eggs. Yogurt. Yogurt. Eggs. Eggs. And broccoli. 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 Thank you. Broccoli. Ok. Thank you so much. Ok. Me falta. Vamos, chicos. Me falta. Ainhoa. Ainhoa Cherries. It's you. Ainhoa. 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 Sí, sí. Todos van a exponer. Doesn't matter. Ok. No problem. Don't worry. Be happy. Ainhoa. Yup. Good morning. My name is Ainhoa. Good morning. My name is Ainhoa. Ainhoa. Uh-huh. Y. ¿Qué puso en su platito? A ver, vamos. Vamos diciendo, a ver. Eggs. ¿Qué tiene en su plato Ainhoa? Ainhoa. ¿Qué tiene en su plato Ainhoa? Lumen. Ease. Ajá. ¿Sándwich? Sándwich. Lune. Ease. Eh. Banana. Sandia. Watermelon. Ok. Watermelon. ¿Qué tiene en su plato Ainhoa? Hiciste como un collage. Bien, Ainhoa. Vamos con Bianca, ¿ok? Vamos con Bianca. ¿Cuál estoy yo, teacher? Sí, todos van a exponer. De verdad, no, no importa. Ya voy, ya voy con todos. Vamos. Bianca. ¿Cuál es el pichón? Ok, descríbame su plato, por favor. Vamos. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué frutas tiene? Tengo. Apple. Apple. Broccoli. Broccoli, ok. Broccoli. Leche. Milk. Milk. Repita. Milk. Ajá. Arroz. Rice. Rice. Déjeme ver su platito. No lo puedo ver. Ok. Avocado. You have an avocado. Aguacate. Avocado. Repita. Avocado. Ok. Sí, yo terminé. Ok, vamos con Erick Sedeño. Vamos, Erick Sedeño. Good morning, teacher. My name is Erick Sedeño. My candy food. Apple. Ajá. Carrots. Banana. Rotten. Tomato. Broccoli. Perfect. Very good. Thank you. Congratulations. Ok. Vamos con, ¿quién más me faltó? Michelle Sandoval, Mateo Campos. Ok, Michelle. Michelle. Coteiro, banana, y tajaya, fin, brocoli. Broccoli. Thank you so much. Very good. Vamos con Mateo Campos, please. Mateo, indíqueme qué tiene en su platito. Ah, ¿no terminas todavía? Ok. ¿Cómo está avanzada tu manito? Vamos con Tatiana Aguirre hasta que Mateo termine. Tatiana, descríbeme qué tiene en su plato, por favor. Banana. Apple. 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 Vanessa y... So very. So very. Yes, vaya. Avocado. Pear. Pear, you have a pear. Ok. Thank you so much. Very good, Tatiana. Ok. Me voy con Annie Calderón. Annie. ¿Ya tiene o no todavía? Ya tengo. Ok, Annie. Demuéstrenos su platito. Ok, ¿qué tiene, Dan? Vaya describiéndome qué tiene en su plato. En English. En English. Apple. Apple. Milk. Ajá. Banana. Banana. Broccoli. Broccoli. Ajá. Ok, very good. Ok, vamos con Dylan Licta. Descríbeme, por favor, qué tiene en su plato, Dylan. Y muéstrame su platito en pantalla, Dylan. ¿Qué es Dylan? Ok. Ok, vamos describiendo, Dylan. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos. En inglés. Vaya describiéndome qué tiene en su plato. ¿Qué tiene en su plato? Yes. ¿Qué más? Apple. ¿Qué más? Apple. Dígame, yo le digo, Dylan. Ay, yo le digo, eggs. Eggs. Ok. Eggs. Ok. Ámbar. Ámbar. Show me your plate. Enséñeme su platito y dígame qué tiene. ¿Qué tiene? Orange. Orange. Apple. Apple. Broccoli. 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 Corn. Renata. Ande. ¿Qué tiene en su platito? Sí. Ok. Vaya describiéndome qué tiene en su plato. Orange. Orange. Broccoli. Broccoli. Ok. Corn. 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 Orange. Perfect. Ok. ¿Quién me falta, chicos, de exponer su plato? ¿Quién me falta? Creo que todos ya. Erick Sedeño, Erick Apolo, Cristiano. Ya me expuso primerito. Ok. So that is all for today. Eso es. Mateo, ¿ya tienes? Listo, Mateo. Ok, Mateo. Dígame qué tiene en su platito. Ok. X. X. Ya. X. Apo. Apo. Cale. Cale. Ok. ¿Cómo se dice en su platito? ¿Cómo se dice en su platito? Beans. ¿Cómo se dice en su platito? Beans. 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 Very good. Very healthy plate. Es un plato muy saludable. Muy saludable. ¿Cómo? Carne. Carne. Meats. 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 Bueno. Ok, perfecto. Ok, chicos. Nos vemos el lunes. See you later. Bye, bye. Have a nice weekend. Bye, chicos. Bye, chicas. Bye, bye, baby. Bye, bye. Bye, bye.